Intento de fraude por parte del gobierno nacional. En cada uno de los escenarios vamos a tener una respuesta a tiempo, no solamente para hacer la denuncia nacional e internacional que haya que hacer, sino también para asumir los correctivos como pueblo organizado para poder derrotar el fraude que sistemáticamente intenta este gobierno para vulnerar la voluntad del pueblo. Queremos decir que para nosotros es fundamental darle confianza y garantía a todos los venezolanos de que la unidad está preparada para todos los escenarios en los que podamos vernos involucrados de acuerdo a las acciones que el gobierno pueda tener. Ya en sí mismo que los candidatos no tengan la equidad o la igualdad de oportunidades para aparecer en los medios públicos estadales, es en sí mismo un intento de fraude porque intenta evitar que la gente pueda comunicarse y enterarse de las opciones electorales que hay. Todo lo que ha venido ocurriendo en términos de las normas y leyes que han sido vulneradas y en las que vamos a estar fijando posición el día de mañana el Comando Nacional es un intento de fraude. Pero lo que más puede evitar que un fraude se pueda dar es la participación masiva de todos los venezolanos. Por eso, este Comando, por la defensa del voto, tendrá miles de voluntarios que nos van a acompañar en cada una de las etapas de este proceso, no solamente para servir como auditores, sino también para servir como comunicadores de cualquier irregularidad que se pueda ir dando.